Bueno, pues antes de que sigamos y les demos datos de las armas que estamos enviando, hay un lanzagranadas, ya les digo que sí que es eficaz, las ametralladoras que hemos enviado, bueno, me ahorro casi el comentario, pero bueno, en unos momentos les damos todos los datos de lo que estamos enviando y si es ayuda o no es ayuda y cómo se han puesto Irene Montero, Echenique, toda esta colección esta, son tan, tan pacifistas que les encantan los asesinatos de dictadores en Venezuela, quieren que les diga, los defienden, ¿no? Pues si los defiendes a esos narcodictadores, no sé, no te importa lo que está ocurriendo, bueno. Déjenme que les dé un consejo, un consejo sobre Simbioline Megaflora. ¿Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Bueno, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera de la ciudad del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Si lo quieren comprar a distancia, pues también les decimos cómo hacerlo. Lo pueden hacer directamente en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, atención, vamos con declaraciones gloriosas. Enviamos por fin algo de material militar para que se puedan defender y la reacción del bloque comunista en España. Irene Montero. Pues ya saben que nosotras pensamos que el envío de armas no va a ser una herramienta eficaz y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas y al acuerdo de paz. La paz nunca se hace con el amigo, siempre se hace con el enemigo, con el adversario. Y pensamos que lo que hay que hacer es buscar y reforzar esas vías diplomáticas y de paz para conseguir el cese inmediato de la violencia, que se callen las armas y que podamos tener el cese de la vulneración de los derechos fundamentales que se está produciendo. Por pura ley de probabilidad, me imagino que teniendo en cuenta que la población ucraniana 50% serán hombres, 50 mujeres, pues se ve que a Irene Montero le preocupa mucho el asesinato de mujeres en Ucrania, porque es que lo confía todo a mantener las vías diplomáticas con un tigre. Como todo el mundo sabe, lo mejor que puedes hacer cuando tienes la cabeza dentro de las mandíbulas de un tigre es hablarle, ¿verdad? Es que le preocupa mucho, es que es muy feminista ella, muy feminista. Echenik, otro pacifista. Nosotros pensamos que el envío de armas lo haga España o lo haga cualquier otro país, es un error. Ya, ya, ya. El caso es que cuando defienden narcodictaduras les importa bien poco que en esas narcodictaduras se mate. Allí insta un poco la vía diplomática, ahí insta un poco el desarme de los narcodictadores. A ver si se imaginan ustedes por qué se llama el Clan de los Soles la narcodictadura que hay en Venezuela. Porque son militares que tienen aquí solecitos, ¿vale? Por eso se llama el Clan de los Soles. Ahí les preocupa, ¿verdad? Que la narcodictadura esté apoyada en un clan de generales que utilizan evidentemente la capacidad militar para mantener su dictadura. Ahí no les preocupa, ¿por qué? Ah, porque es que muchos de ellos recibieron dinero justo en la antesala de formar el partido de esa narcodictadura. Curiosa, ¿eh? La forma de ver cuándo no queremos que haya balas dependiendo en qué dirección se disparan. Una cosa curiosa lo que está pasando. Sí, la verdad que aquí estamos viendo lo que es esa estructura de contrapoder a nivel mundial que tiene, digamos, el eje del mal, ¿no? Entonces, y aquí, lógicamente, pensando en mi opinión que Putin no es comunista pero sí utiliza a los comunistas para su beneficio, lo que está claro es que un país títere o un país que está en las manos de Putin es Venezuela y Venezuela controla a los comunistas españoles, tanto Venezuela como Cuba. Entonces, tienen esa situación tan ambigua. En principio, que no hay que mandar nada, que no hay que intervenir. Han llegado a decir que, claro, hay que dejar que Putin saque, que destruya directamente Ucrania porque se puede provocar otra guerra superior. Entonces, cuando ataque a Rumanía o cuando ataque a Polonia, pues hacemos lo mismo así hasta que llegue aquí a España, ¿no? La verdad que es que esta gente, cuando habla, que dice Chenique, dice, hemos pensado, es difícil que se haga un pensamiento del señor Chenique, un señor que el día que se choca las dos neuronas que tienen, pues tocan las campanas en toda Europa, ¿no? Lo cierto es que la actitud es lamentable y sobre todo es lamentable porque esto tendría que ser un partido extraparlamentario, como siempre. Sí, esta gente siempre ha sido extraparlamentaria. Estas opiniones, pues las veíamos a lo mejor en un pasquín, pero no 24 horas los medios de comunicación. Lo malo es que están en el gobierno de España. Y el gobierno de España ha estado condicionado hasta el último momento, hasta que le han apretado de la corbata a Sánchez y la han abafateado por las instituciones supranacionales en las cuales pertenece España y le han dicho que empiece a hacer algo. La situación diplomática, digamos un acuerdo diplomático, eso claro que hay que hacerlo, pero antes de que empiece la guerra. Claro que habría que haber llegado a un acuerdo diplomático y utilizar todas las vidas diplomáticas, pero ha habido un señor que se ha adelantado a eso y lo que quiere es tomar un país por la fuerza. Que tenemos que seguir negociando, claro que va a negociar Putin. Y esto es, aquí entra ya el argumento de estos señores. Y por eso insisten que hay que seguir negociando, porque Putin va a negociar, pero va a negociar cuando tenga sometido a Ucrania y pondrá sus condiciones. Entonces será una negociación de chiste y ahí ellos volverán a intervenir y decir, lo que nosotros decíamos, hay que llegar a un acuerdo diplomático y pactado. En definitiva, lo que estamos viendo aquí, que tenemos en una tercera columna o una quinta columna de naciones enemigas en el gobierno de España y, sobre todo, esto es consciente el resto de Europa. Y por eso España no pinta nada, porque tenemos a estos tipos en el gobierno diciendo estas tonterías. Por cierto, la última de Irene Montero es que las mujeres sufren más en la guerra que los hombres. Entonces, ¿será porque es que los hombres mueren en la guerra y por eso ya no sufren? Pero es que además, vamos a ver, si las mujeres sufren más, ¿será que están muriendo más? ¿Están muriendo más, pero dicen que no hay que defenderlas? Sufren más porque los hombres, al morir en el frente, ya no sufren. Por lo tanto, las mujeres sufren más, claro. Dios bendito. Bueno, este es el material que estamos enviando. ¿Qué armas estamos enviando a Ucrania? Bueno, pues 1.370 lanzagranadas contra carros, es un lanzagranadas que es verdad que revienta el blindaje de los carros de combate rusos. Esos lanzagranadas es un buen producto, o sea, está totalmente testado y es verdad que perfora el blindaje de los carros rusos. A partir de ahí, yo tengo mis dudas sobre lo que estamos enviando. 700.000 cartuchos para fusiles. Bueno, pues estábamos haciendo un pequeño cálculo y bueno, pues teniendo en cuenta que los puedas utilizar en unos 30 focos bélicos, pues te puede dar aproximadamente, dependiendo de la utilización y de la velocidad de disparo, para una hora de disparo. Hombre, me da que esta guerra va a durar un poquito más, ¿no? Bueno, ametralladoras pesadas y ametralladoras ligeras. Las ametralladoras pesadas, la información que está llegando es que el material no es especialmente bueno y que de hecho la estamos enviando porque de verdad que la capacidad de disparo no era su cualidad más brillante. Pero bueno, resumen y atención porque esto sí que es un punto muy delicado. Es armamento, cualquiera de todos ellos, la ametralladora ligera por supuesto, las pesadas porque son de muy fácil utilización, los cartuchos porque son necesarios para ellas y los 1.370 lanzagranadas anticarro es verdad que es un lanzagranadas de funcionamiento muy sencillo y tiene toda la pinta de que el armamento que estamos enviando es un armamento que pueden utilizar civiles sin formación militar. Es decir, que tiene toda la pinta de que Occidente está apostando por una derrota en Ucrania y por utilizar al pueblo ucraniano como una especie de escudo humano de forma que vaya fastidiándole a Putin y de esa manera nos lo tiene entretenido. Se me ocurren pocas formas de utilizar a una población más criticables y más nauseabundas porque si de veras lo que estamos haciendo es protegernos detrás de ellos es que la cobardía nuestra ha llegado a un límite muy difícil de narrar y tiene toda la pinta, hoy publicamos en OK Diario una noticia, sobre que tiene toda la pinta de que el material que se está pidiendo a cada país que es el que se está entregando, está poco menos que pensado para convertir Ucrania en una especie de Vietnam para Rusia y de esa manera los tenemos entretenidos y de esa manera los occidentales que bien seguimos viviendo en nuestro glorioso estado del bienestar. Juan Carlos. Bueno, de hecho hay algunos actores que están siendo muy beneficiados con todo esto. Uno de ellos es el amigo de la señora Montero Maduro porque ahora mismo el barril de petróleo está por encima de los 100 dólares con claridad y esto, claro, le está suponiendo a Venezuela un... Totalmente. Y bueno, de hecho los diplomáticos norteamericanos han ido allí a negociar el suministro de barriles a cambio de reducir las exigencias democráticas. Otro que está siendo muy beneficiado es Estados Unidos que ha vuelto a abrir pozos de fracking que estaban quebrados, que no extraían gas porque no les salía rentable. Y ahora... Exacto, es un gas que solamente te resulta rentable porque el coste es elevado, el del bombardeo hidráulico, a partir de determinado nivel. Si no tienes el gas a determinado nivel, no tiene sentido extraerlo porque no lo podrías colocar en el mercado. Claro, entonces se han vuelto a abrir ese tipo de explotaciones, ¿no? Y esos pues están siendo muy beneficiados con todo este asunto. Y entonces, mientras se prolongue esta situación y siga siendo un escudo humano, como bien has dicho, la población, pues, mientras, ¿quiénes vamos a pagar las facturas aquí? Los ucranianos en vida y la Unión Europea en recibo. Bueno, ¿tenemos el Banco Central Europeo y sigue dándole a la maquinita? Bueno, cuidado. Alguien debería preguntarse por defecto inflacionario. A lo mejor no es suficiente eso, porque si seguimos imprimiendo billetes y seguimos diciendo que la senda del déficit, que no, que ya la senda de estabilidad esa, que no, que ya la prorrogamos otros dos años y a lo mejor nos plantamos con el 12% de inflación a final de año, pues tú imagínate lo que puede suponer eso. O sea, o suben los tipos de interés o, bueno, y aún así ya veríamos, insisto, porque esta inflación está a la vuelta de la esquina. Claro, el dato de IPC, el último que habrán recibido ustedes, y que si no lo han recibido a efecto de noticia, lo van a recibir a efecto de bolsillo, ya lo han recibido a efecto de bolsillo, el del 7,4% de incremento de los precios no incluye el efecto ucrania. O sea, que prepárense ustedes. Y lo que está diciendo Juan Carlos, la gran solución de Europa ha sido démosle a la máquina de hacer billetes. ¿Cuántas veces hemos explicado a algunos cuál es el efecto inflacionario de eso? Tú metes billetes en el circuito y automáticamente los precios se adaptan a la existencia de más masa monetaria. Traducido, suben. Tú fabricas billetes, los precios suben. Ha ocurrido durante toda la historia universal de la economía. Ah, y va a dejar de ocurrir ahora porque nos hemos vuelto todos muy verdes y muy fluidos. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues evidentemente, por lo tanto, cada vez que ustedes vean que la gran solución es que nos compren a los países, que no controlamos el gasto, que nos compren nuestra deuda fabricando billetes, prepárense, porque viene más inflación. Bueno, pues ahora, a semejante dopaje y a semejante narcotización de la economía, le vamos a tener que sumar un factor adicional, como es la guerra de Rusia contra Ucrania. Pues maravilloso, pues la inflación evidentemente se disparará todavía más. Pero, atención, Isabel Rodríguez, que tenemos un gobierno muy coherente. España va a enviar armas a Ucrania. Lo va a hacer dentro del mecanismo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que además será la primera vez que se va a poner en marcha con esta perspectiva. Siempre se ha utilizado como mecanismo de formación de cuestiones militares, como por ejemplo en Mali, y por primera vez se va a utilizar aportando material ofensivo a Ucrania. Por tanto, España es coherente con la posición que ha mantenido y que mantiene, en el caso de este conflicto, de esta situación que estamos viviendo, de la fortaleza que nos aporta la Unión. La arma más poderosa que tenemos frente a la guerra de Putin es la Unión. Pues menos mal, pues vamos, finos. Así es Timerman, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, un saludo a todos. Ya que Isabel Rodríguez dice que estamos siendo coherentes y unidos, la verdad que hay que echarle narices al tema para hablar de Unión, cuando quienes te soportan el Gobierno son todos los que quieren la desunión de España. Pero bueno, ya, maticillos, vamos a pasar por alto. ¿Qué tendría que hacer España si realmente quisiera ser coherente con un planteamiento a largo plazo? Diego, por ejemplo, te pongo encima de la mesa algunas soluciones. Teniendo en cuenta que se está disparando nuestro precio energético, no tendría que bajar los impuestos, o teniendo en cuenta que nosotros dependemos del gas, de un país, Argelia, aliado de Rusia. ¿No deberíamos empezar a depender de otras fuentes de energía? ¿Se me ocurre, por ejemplo, la nuclear? Sí, vamos, en primer lugar, hay medidas a corto plazo, evidentemente, la disminución absoluta de la fiscalidad sobre las actuales fuentes de energía. La locura, Carlos, que estamos siguiendo de los derechos de emisión de CO2 y no, digamos, de los derechos de los impuestos sobre el CO2 que pretende el último libro blanco de la reforma fiscal. Quiere decir, todo eso hay que hacerlo. Y luego hay una apuesta, desde luego, a medio plazo por la energía nuclear. En fin, tú esta mañana, en otro lugar, hablabas de las fuentes de energía nuclear, perdón, de las fuentes de uranio que tiene España. Y lo importante no es ya que sean fuentes variadas y estables, o sea, no solo como puede ser Canadá y Australia, como puede ser el uranio en Sudáfrica o en Urania, o en Namibia, en fin, quiero decir, o en Kazajistán. Quiero decir que hay fuentes, y no solo hay fuentes, sino que lo importante es volver a acompasarnos con una energía nuclear que va en evolución. Es decir, tú conoces los planteamientos, no, los pequeños, los reactores, los mini-reactores nucleares que se están desarrollando e implementando en Francia, y la energía nuclear es una energía que va avanzando y de la que nos hemos desligado absurdamente. Es decir, no solo es estable, no solo es rentable a medio y largo plazo, sino que además es una evolución que nos llevará en poco tiempo, bueno, pues a energía de fisión más eficiente y con residuos que cada vez se tratan de una mejor manera y, de hecho, cada vez está más cerca reutilizarlos completamente y que su radioactividad sea menor y con el eventual uso de la energía de fusión de hidrógeno, que es una energía absolutamente limpia. Lo importante es dejar que vayamos evolucionando hacia eso en vez de tirarnos tiros en el pie acudiendo a las fuentes de energía que decida el poder político en función de modas pasajeras. ¿Tú crees, Asís, que realmente España, por ejemplo, va a tomar nota de lo que está ocurriendo, va a dejarse de tanta historia de esto tiene que ser todo Agenda 2030, tiene que ser todo superecológico, que repito, yo lo he dicho en 500 ocasiones, yo no estoy nada en contra de que adoptemos medidas para controlar las emisiones que realizamos, porque evidentemente hace dos siglos en todo el planeta había mil millones de habitantes y en estos momentos hay 7.700. Pues claro que contaminamos más, sería la pera que no contamináramos más y gracias al progreso que ha propiciado el capitalismo, pues gracias a eso, resulta que hay mucha más gente con coches, mucha más gente haciendo uso de electricidad, mucha más gente con calefacción, pues bendito sea Dios. Pero evidentemente habrá que tomar medidas, pero no las que te exponen a ataques de dictaduras o las que te destrozan económicamente. ¿Tú crees que España va a tomar nota y va a alterar su modelo, por ejemplo, energético o su modelo fiscal? Hombre, a cortísimo plazo no, porque estamos en manos de unas personas que cuando hacen algo justo o correcto lo hacen por presiones externas que no pueden resistir. Me refiero desde luego al actual gobierno del PSOE que no hace absolutamente nada, ni materia energética, ni materia internacional, salvo cuando le obligan a hacerlo como el último cambio de postura tan radical y tan inmediato en el tema de las armas de Ucrania que habéis comentado. Pero yo creo que se verá obligada a hacerlo, se verá obligada a hacerlo porque yo creo que se va a producir inevitablemente una ola en gran parte de Europa que va a retomar, digamos, no solo la energía nuclear, Carlos, que es algo a lo que debemos volver, sino el uso racional, racional, pero real, de energías fósiles que nos permiten progresar. Tú decías que contaminamos más porque progresamos más y que eso es bueno en el sentido de que la gente vive mejor, la gente hay menos pobres, tanto porceptualmente como en términos absolutos, que nunca en la historia y la gente vive mejor. Pero además, Carlos, como tú sabes, la mayor contaminación se produce en una primera etapa porque precisamente las energías y las sociedades van siendo cada vez más eficientes y, por ejemplo, sociedades avanzadas, o sea, para resumirlo, las ciudades norteamericanas, por ejemplo, están mucho más limpias ahora que hace 40 años. Un motor diésel de ahora, Asís, no contamina, ni de broma, lo mismo que contaminaba hace 20 años. Y ahora se le ponen muchos más problemas que hace 20 años. Claro, claro, pero lo que quiero decir es que aparte de que el calentamiento global, es decir, ni es una emergencia en el sentido estricto de la palabra, ni es algo que pueda justificar en absoluto el que se mueran de frío varios miles de personas más todos los años en Europa porque no, por el precio de la energía. Pero absolutamente aparte de eso es que cada vez la energía es más eficiente. También nos podemos permitir medios de, digamos, de limpiar más de lo que limpiábamos antes. Pero, repito, o sea, cada vez las ciudades occidentales son más limpias y las energías son más eficientes. Entonces, lo que estamos haciendo, aparte de pegarnos tiros en el pie, Carlos, es, salvo en las dictaduras, salvo en los regímenes totalitarios como China y otros que lo tienen bien claro el contaminar a gusto del dictador, pero estamos condenando al subdesarrollo a muchos países en vías de desarrollo a los cuales, de repente, no les dejamos utilizar o estamos intentando que no utilicen energías fósiles por un supuesto cuidado del medioambiente que no es real. Lo que tiene es que mejorar la tecnología, lo que tiene es que mejorar todo el desarrollo de las energías y cada vez las energías son más limpias. El prototipo de energía limpia, hiperlimpia, Carlos, y lo dice alguien que no es experto de eso, pero el prototipo ideal, digamos, es la energía nuclear por fisión, que ni siquiera deja residuos contaminantes, pero no hace falta recurrir a eso para ver que cada vez las fuentes de energía son más eficientes y más limpias. Lo que no podemos es dejar de usarlas. Así es, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches. Bueno, antes les hemos explicado cómo es el mundo bajo dependencia de Rusia por dependencia del gas, ¿verdad? No solamente por el gas ruso, sino por el gas de otros países que, por ejemplo, en el caso de España nos nutren más del 30%, Argelia, y son aliados de Rusia. Este sería el mundo si nosotros pasásemos olímpicamente determinadas fuentes de energía y nos fuésemos como fuentes complementarias de la eólica, la solar, etcétera. Es decir, como la energía troncal que nos permite una continuidad y una estabilidad en el sistema eléctrico, nos fuésemos a la nuclear en vez de al gas natural. Principal productor mundial, Canadá, en vez de países dudosos, Canadá, con el 25,2%. Segundo, Australia, en vez de países dudosos, democracias, con el 19,5%. Saltemos Kazajistán, Níger, etcétera, Rusia que aparece aquí, ¿vale? Vámonos a Estados Unidos con el cual completamos prácticamente la mitad del mercado mundial. El 4%, Estados Unidos. Es decir, solamente con esos tres países, con Canadá y Australia que son los máximos productores más sumado, Estados Unidos, si quieren, métanle por ahí, pues Alemania, métanle otro tipo de países, está la misma Ucrania, que por cierto, este 2% se lo está zampando Putin, claro, lógicamente, como que no sabe lo que está haciendo, ¿vale? metan otro tipo de países, la República Checa y tienen un mercado en el que perfectamente podríamos estar dependiendo de la compra de uranio. Por cierto, el uranio es barato, el gas natural está disparado, pero nosotros hemos decidido que no, que no queremos la nuclear, no vaya a ser que Irene Montero se nos moleste, no vaya a ser que Greta Zumberg no pueda usar su catamarán, no vaya a ser que Gabriel Rufián no deje de sentirse antimilitarista, no vaya a ser que Pisarello no pueda decir que es verde-verde, no vaya a ser que todos los super-eco, esto no es ecologismo, esto es ecogetismo, ¿vale? Se queden sin nutriente para sus chiringuitos. Si dependiésemos de las centrales nucleares y del uranio, nuestros principales proveedores serían Canadá y Australia y si queremos buscar otro podríamos buscar Estados Unidos. Hemos decidido que dependemos de Rusia, una cosa maravillosa. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos, ya no con esto, vamos a entrar en lo que ha ocurrido en el Partido Popular. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. ¡Gracias! ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia. porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues antes de que sigamos déjenme que les recuerde Cal Plus porque estamos viviendo unos días muy extraños. Imagínense encima ahora ya incluso con una tensión bélica etcétera pero bueno venimos del tema COVID de haber estado incluso recluidos en los domicilios con una adaptación a esto del teletrabajo con todo lo habitual de atender a los niños los deberes labores caseras la compra bueno, muchas tareas que nos pueden estresar incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en para farmacias Mundo Natural que lo quieren adquirir a distancia pues también les decimos cómo lo pueden hacer en la web para farmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 Cal Plus de Mundo Natural bueno antes de que sigamos y vayamos al bloque sobre lo que ha ocurrido en el PP déjenme que les muestre declaraciones María Zakharova portavoz del Ministerio de Defensa ruso atención porque las amenazas empiezan a remarcarse otra vez y a extenderse a Finlandia y Suecia Finlandia y Suecia no deberían basar su seguridad en basado en la seguridad de otros países y su acceso a NATO puede tener un detrimento pues cuidado porque es literalmente el mismo mensaje que se lanzó contra Ucrania al principio Ucrania no debería entrar en la OTAN ahora se lo están diciendo a Finlandia y Suecia bueno vamos a ir al bloque del PP que si no nos vamos a quedar sin tiempo quiero que vean las declaraciones Alberto Núñez Feijó ya se hace ese tránsito junta directiva nacional se le pide a Pablo Casado que salga no termina de salir pero anuncia ya que no se va a presentar al Congreso Extraordinario bueno la cuestión es que ya empieza a hacer declaraciones Alberto Núñez Feijó casi 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 como presidente del Partido Popular escúchenle si hay algo de lo que no he dudado y no dudo es que el Partido Popular tiene un gran futuro por delante haremos lo que debemos nos recuperaremos remontaremos y seremos el Partido Popular en la que España confió el que España necesita y por el que España está esperando no han sido pocas las personas que me han pedido estos días que forme parte de la solución a nuestros problemas y yo agradezco esa confianza porque me siento preparado porque creo que puedo junto a un partido unido lograr el objetivo que tenemos y porque estoy convencido pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido de la República bueno pero que es lo que ocurre bueno primeras declaraciones de una persona que se está señalando como futuro secretario general del partido Esteban González Pons y nada más llegar pues ya tenemos nuevo incendio porque que es lo que dice esto Vox no es el Partido Popular ni representa la ideología en que consiste el Partido Popular Vox es un partido de extrema derecha pues no sé yo si esto era lo más indicado para la nueva andadura no lo sé creo que ya tenemos a Vilches Jorge ¿cómo estás? Hola Carlos ¿qué tal? ¿cómo estáis? Jorge ¿qué? decía Alberto Núñez Feijó bienvenido decía Alberto Núñez Feijó el Partido Popular tiene mucho futuro ¿cuál es el futuro del Partido Popular? tiene que pasar por alianzas con Vox tiene que seguir diciendo que es de extrema derecha yo vaya por delante que yo no sé muy bien de verdad en el análisis este exactamente quién ha llegado a la conclusión de que es de extrema derecha un partido constitucionalista que está en el bloque del partido conservador británico etcétera ¿cuál es el rumbo que tiene que seguir el Partido Popular para salir a flote de todo lo que ha ocurrido Jorge? Fíjate Carlos yo creo que una cosa de lo que pensamos tú y yo y el 70% de los votantes del Partido Popular y otra cosa es lo que piensa Feijó y el nuevo equipo que se va a hacer cargo del PP porque lo que está pensando el votante del Partido Popular es que lo que quiere es echar a Sánchez de la Moncloa con lo que eso supone no solamente la alianza con los comunistas y la alianza con los nacionalistas sino dar a España una alternativa de verdad que la regenere y progrese dentro de Europa económicamente social y en el empleo que hace muchísima falta ¿y por dónde pasa ese acuerdo o ese pacto que está pensando el 70% del votante del Partido Popular? Pues una alianza con Vox porque la gente en la calle en su centro de trabajo cuando va a hacer deporte al gimnasio en familia el vínculo que hay entre el votante del PP y el votante del PP de Vox es muy considerable es mucho más que el que puede encontrar con el votante del Partido Socialista tal y como quiere o eso lo ha anunciado Feijó y no lo ha anunciado Feijó en la última semana o González Pons sino que lo lleva anunciando desde 2019 ya en 2019 en septiembre justamente cuando Pablo Casado hacía la campaña o iniciaba la campaña para las elecciones finales de aquel año 2019 ya dijo desde Galicia que qué bien nos vendría a los españoles un gobierno de coalición a la alemana es decir lo que están pensando es en resucitar el bipartidismo y llegar a acuerdos con el Partido Socialista y eso no es solucionar el problema político de España eso te iba a preguntar un pacto con este Partido Socialista que a mí me hace mucha gracia el tema de no, es que es Bildu no, es que es Esquerra no, es que es Podemos no, es que son todos es que nadie abre las puertas de un castillo a Bilduetarras a golpistas a separatistas y a comunistas si no comparte con ellos las bases principales del pensamiento es impensable es impensable o sea que alguien haya abierto una alianza con Otegi haya lanzado una alianza con Otegi con Junqueras con Pablo Iglesias si no comparte con ellos las bases de que se puede hacer saltar las instituciones españolas es que muchas veces parecemos nuevos es decir yo recuerdo a Rajoy en 2016 ofreciendo tendiendo la mano a Pedro Sánchez y que fue cuando Sánchez puso de moda el no es no incluso hasta renunció a su escaño para no haberse involucrado en la abstención del grupo parlamentario socialista que permitió el gobierno del Partido Popular ¿qué prefería Sánchez entonces y qué prefiere ahora? pues tender la mano a Bildu a Esquerra al PNV a lo que nacionalista gallego es decir formar eso un nuevo régimen con esa alianza que no solamente es la que desea Sánchez sino que es la que desea Podemos cuando Pablo Iglesias estaba en la otra primera fila porque ahora ha resucitado ya hablaba de esa nueva alianza de esa nueva coalición para formar en España un nuevo régimen ¿qué es lo que espera Feijó? que por pactar los miembros del Consejo General de Poder Judicial va a encontrarse con un PSOE más moderado o que eso va a suponer que el PSOE de Sánchez se homologue con la socialdemocracia alemana creo que puede ser que Feijó sea un líder del centrismo tecnócrata que añora una parte del Partido Popular pero no va a satisfacer a todo el PP y mucho menos al electorado del centro derecha lo veremos en cuanto se ponga en marcha eso te iba a decir Jorge ¿tú qué crees que va a pasar? ¿con quién va a pactar? lo digo porque esta misma semana ya tiene que tomar una decisión si pacta en Castilla y León con Vox ¿sí o no? Lo que va a hacer Feijó es a diferencia de lo que pretendía Teodoro García es construir un Partido Popular en el que cada autonomía va a funcionar como una taifa es decir en el que la dirección regional va a tomar la decisión de con quién pacta y en qué sentido que es la única manera de tener a los dirigentes territoriales unidos en torno a un líder EGEA lo hizo mal en el sentido de que quiso que el Partido Popular tuviera una sola voz no 19 y que se dijera lo mismo en Castilla y León Andalucía o en Madrid y eso sin tirar ningún poder desde Génova le explotó en las manos ¿qué es lo que va a hacer Feijó? bueno resucitar el marianismo tecnocrático y permitir que los dirigentes territoriales hagan los pactos que les dé la gana te voy a poner un ejemplo cuando sabíamos en Madrid que venía la moción de censura por parte del PSOE apoyados por Ciudadanos porque es que había pasado en Murcia un cuarto de hora antes en Génova no se creían que en Madrid pudiera llegar esa moción de censura ¿y qué hizo Ayuso? pues entre obedecer a Génova y convocar elecciones pues convocar elecciones de ahí que Ayuso en el Congreso de Sevilla que os acordaréis todos le aconsejó a Moreno Bonilla sé libre Moreno Bonilla sé libre a eso se refería a romper las ataduras que en Génova y que su región pudiera tomar sus propias decisiones y eso es lo que va a hacer Feijó permitir que Mañoco pacte con Vox no sé cómo va a casar eso el llamar extrema derecha a Vox con el pactar con ellos en Castilla y León lo van a llevar muy mal pues difícilmente ¿no? pero bueno Jorge un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por entrar con nosotros un abrazo Carlos hasta luego pues si yo no sé muy bien que desde luego ordena el partido y acaba con determinados desatinos como el ataque de Sabilidad a Ayuso por parte de Génova yo creo que está claro pero a partir de ahí es verdad que yo no sé si Feijó tiene una capacidad en estos momentos para responder a la proclama y a la reclamación que hay en la población de unos determinados planteamientos defendidos de una forma fuerte no radical no fuerte fuerte porque la defensa de la unidad de España se defiende de una forma fuerte porque la defensa de la constitución se defiende de una forma fuerte básicamente porque si no te la quitan de las manos que es lo que está ocurriendo ahora hombre Feijó lo que tiene que darse cuenta es que si quiere ganar las elecciones y si quiere ser presidente de gobierno que dejen de mirar hacia vos o sea que dejen ya de insultarle de hacer apelativos etcétera eso sería una recomendación que no le cobraría nada para que si quiere que sea presidente de gobierno o sea dejen a vos en vez ya porque es que cada vez que abren la boca para hablar de ellos es para meter la pata vos es un partido de extrema derecha por supuesto que no es un partido que defiende la constitución la legalidad vigente y los partidos de extremos son los que quieren romper la legalidad vigente por cierto los mismos que gobiernan con Sánchez como Podemos Esquerra el PNV etcétera bueno los filotarras que el Partido Popular diga su posible secretario general diga que vos es un partido de extrema derecha entonces ¿qué pasa? que el Partido Popular está gobernando con la extrema derecha en Madrid con los apoyos de la extrema derecha en Madrid está gobernando con los apoyos de la extrema derecha en el Ayuntamiento en Madrid va a gobernar en Castilla y León en Andalucía está gobernando es que es absurdo o sea no se puede ser más tonto a tu posible socio el único socio que tienes para ayudarte y conseguir el poder es al que más atacas cuando están asaltando la la valla de Melilla cuando la la inflación en España está por los aires cuando la luz tiene unos precios insoportables cuando las colas del hambre cada vez son más grandes se dedican a insultar a sus únicos aliados o sea es que yo esta gente no sé de dónde la han sacado de que esté el colero porque es que hay que ser muy tonto para al que te puede dar la mano y subirte en un momento determinado insultarle y mientras tanto el poder en manos de la basura política de toda Europa por favor no hay cosas que criticar antes que decir la tontería que vos y el que vos es de extrema derecha Juan Carlos bueno vamos a ver es que el Partido Popular no tiene solución o sea no tiene solución está podrido o sea esto que han hecho ahora esto que lo han hecho para salvar su estatus jurídico privilegiado y para salvar su industria política estos varones y ahora van a poner a Feijó que es el varón de los varones lo primero que va a hacer bueno que nos falta ver Carlos a Montoro ya para recuperar a la vieja no me lo menciones que todavía tengo espalmos por las noches bueno pues fíjate lo primero que van a hacer es decirle al Partido Socialista señor Sánchez vamos a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y lo segundo que le va a decir al minuto siguiente es le propongo usted un pacto para que gobiernen las listas más votadas para que lo acepte Sánchez de esa forma se podría gobernar en Castilla y León con la abstención del Partido Socialista pero como una especie de pasto de bipartidismo y luego ya veremos qué pasa en las siguientes elecciones fíjate si soy generoso porque si eso lo hubiéramos hecho ahora el PSOE estaría gobernando en muchos sitios que ahora no gobierna esto es lo que va a utilizar y de regeneración nada eso va a seguir siendo la misma estructura corrompida que había y lo siguiente que van a hacer es irse a cargar al mayor bastión electoral que tiene en el partido que se llama Isabel Díaz Ayuso es lo siguiente que van a hacer bueno pues nosotros lo que vamos a hacer es irnos porque nos hemos agotado todo el tiempo así que muchísimas gracias Juan Carlos muchas gracias Jesús Ángel igualmente Carlos un placer seguiremos informándoles de todo ya saben recuerden se meten en Distrito TV en Youtube y ahí tienen la encuesta y van a ir teniendo encuestas a lo largo de mucho tiempo y así vamos teniendo mucho más contacto con todos ustedes nos tenemos que marchar el próximo domingo aquí estaremos 10 de la noche como siempre y hasta entonces ya saben a levantar España a levantar España